La operación Barbarroja fue el nombre en clave dado a la invasión alemana de la Unión Soviética por parte de la Alemania Nazi que comenzó en junio de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Se llamó Barbarroja en honor al emperador germano Federico I de Barbarroja, del que la leyenda asegura que no murió, sino que permanece dormido a la espera de que Alemania le necesite para resucitar a defenderla. Se dice que Hitler pretendía conquistar la Unión Soviética Occidental para repoblarla con alemanes, porque su nación necesitaba espacio vital y además disponer de mano de obra esclava para sus fines y aprovechar las vastas estepas siberianas para deportar a los pueblos eslavos. A pesar de haber recibido informes de inteligencia por parte de la Orquesta Roja, Stalin nunca creyó que Hitler lo iba a invadir. Lo que sabía era que Churchill quería provocarlo para que rompiera su pacto de no agresión con Alemania porque Inglaterra estaba sola en contra de la embestida de la verma. Él nunca quiso meter a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, por su parte, como se creía más vivo que todos, había firmado pactos de no agresión con Stalin, pero solo para darse tiempo mientras se alistaba para invadir a la Unión Soviética. Pero la conquista de este territorio se convirtió en una horrible carnicería que solo acabó cuando Alemania se rindió en 1945. En su obsesión, Hitler pensaba invadir a la Unión Soviética, dizque para obtener los recursos necesarios para regresar a Inglaterra y conquistarla. Arrancó el ataque a través de toda la frontera, que desde el Báltico hasta el Mar Negro mide 1.600 kilómetros. Era la operación militar más ambiciosa de toda la historia. Las tropas invasoras estaban integradas por 3.800.000 soldados, 3.700 tanques de guerra, 4.000 aviones y 23.000 piezas de artillería. Constaba de tres grandes destacamentos de la verma. Uno al norte para conquistar Leningrado, un segundo ejército por el centro, con tres generales para tomarse Moscú, que era la plaza que era su obsesión llegar allá. Porque era el centro político de la Unión Soviética. Y el tercer ejército, que avanzaría por el sur con dos generales, uno al mando de las tropas y el otro al mando de una división de panzers, para derrotar a la ciudad de Kiev. Adicionalmente, tanto el espía ucraniano Leopoldo Trepper, como el contraespía alemán Richard Sorge, ambos pertenecientes a la Orquesta Roja, una organización de espías que trabajaba para los soviéticos, ambos habían alertado al Kremlin sobre el inminente ataque de Hitler. Pero Stalin estaba decidido a no meter a su país en la guerra. Hasta que no le quedó más remedio, porque las divisiones de panzer ya avanzaban dentro de su territorio. Se dice que el primer día, la Luftwaffe destruyó 1.200 aviones soviéticos. Los alemanes, gracias a su eficaz inteligencia, conocían detalladamente todas las bases aéreas, por lo que llegaron con bríos. Y solo el primer día, oigan esto, el primer día avanzaron 50 kilómetros dentro del territorio soviético. La frontera aún no estaba lista. Es difícil que una nación esté lista para semejante embestida, sin declaración de guerra previa. El avance hacia Leningrado fue menos difícil. Encontraron tropas mucho menos experimentadas, por lo que la defensa no fue tan brava como en los otros dos frentes. Llegaron relativamente rápido a Leningrado, que era la principal ciudad industrial soviética que tenía una economía bollante. Rodearon la ciudad y cortaron todas sus comunicaciones. Así comenzó el sitio de Leningrado, el mayor asedio en la historia. Se tomaron las líneas ferroviarias, las carreteras y el acceso por el río Neva, el principal río que baña la ciudad. Solo les quedó una vía de escape, que era fluvial por el lago La Doga. En verano transitaban por barco, y en invierno en carros por encima del hielo, por lo que lo llamaron el camino de la vida. Fue así como el primero de septiembre comenzaron los bombardeos con artillería. El alto mando soviético ordenó evacuar un millón cuatrocientos mil civiles, aunque murieron cuatrocientos mil en los diferentes bombardeos. Es que fueron demasiados sacrificados en ese asedio. El 15 de septiembre la ciudad estaba completamente cercada y solo tenían provisiones para dos meses. Pero el sitio de Leningrado duró más de dos años, hasta enero de 1944, y esto le costó la vida a un millón de civiles. Los alemanes sufrieron casi seiscientas mil bajas, mientras que los soviéticos perdieron otro tanto. Solo en Leningrado, los alemanes contaron con el apoyo de la División Azul, integrada por falangistas españoles. El ejército del centro, el que iba hacia Moscú, encontró una encarnizada resistencia. Los soviéticos no se rendían, presentaban lucha hasta la muerte. Como fue el caso de la fortaleza de Brest, donde nueve mil soldados aguantaron el asedio durante mes y medio, casi sin provisiones. Murieron dos mil y seis mil ochocientos fueron hechos prisioneros. Entre más se adentraban los alemanes en el territorio soviético, más dura iba siendo la resistencia que encontraban. Y encima, ya el Kremlin había movilizado sus tanques de guerra y sus lanzacohetes Katyushka, que ambos eran muy, pero muy poderosos. El 29 de julio, rindieron la ciudad de Smolen y capturaron a 300 mil. Es que cuando hablamos de cifras en la Unión Soviética, son demasiadas, porque el país es muy grande. Y ya estaban tan solo a 400 kilómetros de Moscú. En ese momento, los resultados de la campaña eran buenísimos para los alemanes. Ellos creían que los soviéticos estaban perdidos. Imagínense ustedes que hasta habían apresado al hijo del propio Stalin. Tremendo trofeo de guerra, creían ellos que tenían en sus manos. Pero no conocían la naturaleza del líder soviético. Pero Stalin estaba lejísimo de sentirse perdido. Él sabía lo que hacía. Estaba concentrado y muy confiado, pues los alemanes seguían perdiendo tiempo en errores tácticos. En Smolens tardaron un mes más de lo debido para tomarse la ciudad. Fue un tiempo precioso para los soviéticos, pues entre tanto, miles de obreros civiles fortificaban Moscú, que estaba muy mal defendida cuando entraron los alemanes a su territorio. Después de rendir Smolensk, la Wehrmacht tenía dos opciones. O iban directo hacia Moscú, o enviaban a las divisiones Panzer hacia el sur para apoyar la toma de la ciudad de Kiev, que les estaba dando mucha, pero mucha brega. Hitler, en contra de la opinión de sus generales, ordenó marchar hacia Kiev, perdiendo más tiempo aún. Y la oportunidad, porque en ese momento, Moscú todavía no estaba bien fortificada. Pero, ¿qué iba a saber el antiguo cabo austríaco de estrategia militar, si lo único que él sabía hacer era dar buenos discursos? Y tenía entre ceja y ceja apoderarse del carbón, del hierro y de la industria metalúrgica de Kiev, que era fundamental para continuar la guerra. Hitler temía porque había perdido la mitad de su capacidad bélica con que habían iniciado la invasión por la tenacidad de los bolcheviques. Haberse tomado Moscú en ese momento, que iban ganando los alemanes, habría significado un impacto moral muy fuerte para los soviéticos. Pero, donde manda dictador, no mandan sus generales. El afán de los generales alemanes era porque le temían al crudo invierno ruso, pues las primeras nevadas harían mucho más difícil el avance. Mientras Stalin trabajaba incansable dando órdenes, había trasladado su industria vital más hacia dentro del territorio, por lo que para alcanzarla tendrían que cruzar los montes Urales. Stalin además se frotaba las manos, porque cada día que pasaba se acercaba más el invierno. El alto mando soviético nunca entendió por qué tardaron tanto en Smolik. Y peor aún, por qué habían avanzado hacia Kiev en vez de ir directo hacia Moscú. Eso jamás lo entendieron. Tan solo el primero de octubre es cuando la Wehrmacht o el ejército alemán comienza su marcha hacia Moscú. Al principio con excelentes resultados, pero a la semana comenzó a nevar. Y lo grave es que en las primeras nevadas son muy inestables porque se derriten enseguida y convierten las carreteras en un atolladero que paraliza el avance de cualquier tropa. El prestigioso mariscal Georgi Sukov estaba al frente de la defensa de Moscú y adicionalmente Stalin firmó un pacto de no agresión con Japón. Pero obviamente él desconfiaba de los nipones, pero se arriesgó y movilizó 40 de las divisiones del ejército rojo que estaban apostadas en Siberia, que eran una tropa con una gran experiencia en el combate y sus soldados estaban además acostumbrados a operar en temperaturas extremas, en temperaturas muy bajas. Se evacuó la ciudad, se avisó a todas las embajadas, especialmente a las de los aliados, para que abandonaran sus sedes. Con las primeras heladas, a finales de noviembre, el barro se endureció y la Wehrmacht pudo finalmente avanzar, pero estuvieron parados, más bien congelados, durante casi tres meses, los cuales los soviéticos aprovecharon. A finales de noviembre comenzaron a sucederse las primeras heladas y el barro se endureció y al fin fue cuando el ejército alemán pudo avanzar. Llegaron a las goteras de Moscú, pero en ese momento las tropas alemanas estaban completamente agotadas. Es que ni siquiera tenían los abrigos de invierno para poder aguantar esas temperaturas tan extremas de menos de 20 grados bajo cero, lo que es mortal para los seres humanos. El 7 de noviembre de 1941, en la fiesta nacional de la Unión Soviética, se realizó el desfile militar en Moscú y las unidades marcharon primero por la Plaza Roja y de ahí salieron directo al frente de batalla. Zhukov era consciente de la situación, por lo que lanzó una contraofensiva con sus divisiones siberianas y solo en diciembre hace que el ejército alemán retroceda 200 kilómetros. Sin embargo, la orden de Hitler era resistir y avanzar, pero fueron expulsados por la fuerza de las tropas de Zhukov y en adelante únicamente retrocedieron y retrocedieron y retrocedieron tanto en invierno como en verano y así continuaron cediendo todo el territorio que habían ganado. Bueno amigos, hasta aquí este brevísimo recuento sobre la Operación Barbarroja o la invasión de los nazis a la Unión Soviética, uno de los más graves errores de Hitler. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal de esta serie sobre la Segunda Guerra Mundial y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.